Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 7 de mayo. Se termina ya la primera semana de mayo. De mayo se termina también. Estamos observando el día de ayer con sorpresa y debemos ir casi con, no sé si decir indignación, pero sí una asamblea que prefiere los últimos días de aprobar leyes y unas leyes como la de educación, que no nos vamos a cansar de decir, que comprometen mil millones de dólares para el ejercicio presupuestario sin financiamiento, que además ordena a la seguridad social una jubilación especial para los maestros. No discutimos si tienen derecho o no, cosa que todos podríamos decir, sí, derecho hay. Pero, y el financiamiento, es bueno que una asamblea a la última semana, los últimos días que va a actuar, pueda hacerlo así. Y el día de ayer, con un nombre un poco rimbombante, que tiene que ver con acoso cibernético, con delitos cibernéticos. Reformando el COIP acaba de aprobar una ley en donde lo que intentan es regular las redes sociales, regular determinada información y, claro, no podría ser sino la impronta de un régimen que ha durado 14 años, aunque los últimos cuatro se han reconocido como la apertura y la oportunidad de lo que estamos viviendo. Sin lugar a duda, esa mayoría en la asamblea, que han durado 14 años, como digo, intenta golpear con leyes que les garanticen impunidad. Pero yo espero que el señor presidente, primero el señor presidente Moreno, revise y tome en cuenta para su veto, porque él es colegislador, o que el próximo presidente, el presidente electo, tenga la posibilidad de chequearlo y de analizar con rigurosidad. Esto, creo que el debate se abre, nos habría gustado que ese debate sea antes de promulgar la ley, pero bueno, está ahí. Hacen, qué diríamos, méritos, una asamblea desprestigiada, una asamblea que no ha respondido a la ciudadanía, pero sí quiere dejar su impronta. Yo quiero saludar al señor general Osvaldo Garrín, ministro de la Defensa Nacional, agradecerle, siempre nos acompaña y él tiene la gentileza de venir a los estudios. Muchas gracias, general. Señor ministro, el día de ayer teníamos un primer acto, que es este acto, hemos visto en los informativos, de la llegada del Orión P3. Este Orión viene para ayudar en la vigilancia de las costas. Tiene que ver esto con un acuerdo operativo con los Estados Unidos, tiene que ver con esta nueva visión que usted, y hay que reconocerlo así, que usted ha impuesto y que ha ido señalando lo que debe hacer el Ministerio de la Defensa, con quienes debemos colaborar. Bienvenido, ministro, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, como usted acaba de manifestar, el avión P3 inauguró desde Galápagos una operación, pero no se le puede tomar solamente como la llegada del P3, sino como el desarrollo de la estrategia de seguridad común regional. Porque si el Ministerio de Defensa está preocupado por los temas de seguridad del país, de lo que está viviendo, la afectación que se tiene con el narcotráfico, esta estrategia involucra varias acciones. Una de esas es la participación del P3, que hasta el momento ha estado operando desde el continente. Ahora queremos aprovechar la posición estratégica que tiene Galápagos para que opere otro P3 desde la isla San Cristóbal, en donde tenemos nuestra capitanía de puerto de la Fuerza Naval. Entonces, viene es a reforzar, a incrementar la exploración aeromarítima y a incorporarse a esta estrategia de seguridad común regional. Y llamamos así porque no es solamente Ecuador y Estados Unidos en esta cooperación, sino como vemos en el mapa, participa Colombia y también participa Perú. Porque en torno a las Islas Galápagos pasan los dos corredores que utiliza el narcotráfico hacia Centro y Norteamérica. Y cuando estamos hablando del escenario geográfico, son tres puntos claves en el país. Uno es la frontera norte, por donde ingresa y la influencia que tenemos desde Colombia para que pase la droga y el narcotráfico, el crimen organizado en la frontera norte. El segundo punto es la línea de costas, los puertos. Ahí hemos desarrollado prácticamente como una estrategia dentro de la estrategia general para desarrollar los puertos con una capitanía de puerto en cada uno de ellos. Hablamos de Puerto Bolívar, de Pozorja, de Manta y de Esmeraldas. De estos cuatro puertos, tres que son de aguas profundas, tienen una proyección económica inmensa para el país por la capacidad que tiene para recibir buques, inclusive cada uno con 13, 14 mil contenedores por buque. De alto calado. De alto calado y de gran capacidad de transporte. Yo diría comparativa, figurativamente. Es un collar de perlas que tiene el Ecuador en nuestras costas. Ministro, si bien esto puede un poco reforzar, usted mismo ha dicho, es una de las operaciones. Esta va a tener otras operaciones también desde el continente. El avión va a estar volando tanto en las Islas Galápagos, donde parece puede llegar a ser su centro o donde vaya a abastecerse, alguna cosa así. Pero también en el continente, solo en Ecuador o Colombia y Perú también. ¿Podrá aterrizar, hacer operaciones no solo de vigilancia, sino que pueda aterrizar como lo va a hacer en Galápagos? Bueno, nosotros de momento tenemos coordinación con Colombia y con Perú para realizar operaciones que se requieren en la seguridad marítima. Con Colombia realizamos, no solamente en el continente, en tierra, se llama la operación Espejo en Frontera Norte. Y las operaciones marítimas que se hace con Colombia, igual hacemos con el Perú. Lo interesante es que nosotros al aprovechar las Islas Galápagos estamos sacando unos mil kilómetros de ventaja que tenemos entre el continente y las Islas Galápagos. Entonces, el avión P-3 que está operando desde Guayaquil no necesariamente tiene que salir de Guayaquil y regresar a Guayaquil a reabastecerse. Puede reabastecerse otro avión P-3 en Galápagos. Ninguno de los dos tiene permanencia. Realizan reabastecimiento y salen. Terminan su operación y retornan a Estados Unidos. Son servicios operativos. Entonces, no es que hacen de base. No hay base. No hay base. ¿Cuántos aviones entonces van a ser este P-3 que llegó ayer a Galápagos y hay otro que ya ha estado sobrevolando? Así es. Tenemos dos permanentes. Uno desde Guayaquil y el otro va a estar desde Galápagos. Y llega a Galápagos, se reabastece y continúa su operación. Es decir, ha sacado mil kilómetros de ventaja, se reabastece y extiende su brazo de exploración aéreo-marítima en torno a las Galápagos. Y esta es una operación regional, entonces. Y esta operación regional nos permite garantizar. Claro, algunos dicen, vamos a revisar este tema entre el continente y las islas. ¿Se afecta de alguna manera o entra en ejecución la Convemar, ministro? ¿Esto nos ayuda a tener mayor control, a ejecutar esa convención? Exactamente. En primer lugar, es regional porque es el primer acuerdo que se tiene, una primera estrategia. No podemos decir convenio porque no es de carácter político. Es una estrategia militar. Con acuerdos operativos. Con acuerdos operativos de cooperación. Porque las amenazas no son exclusivas del Ecuador. Dos amenazas fundamentales. El narcotráfico, actividades ilícitas en el mar, y la pesca ilegal. Y la Convemar ahí interviene porque la zona económica exclusiva en las 200 millas que tiene de profundidad es una zona de soberanía económica. Por consiguiente, el Ecuador tiene que, con la fuerza naval y los recursos que tiene, realizar la vigilancia, el control, y que se respete esa soberanía económica que se tiene. ¿Tiene que ver esto? Y de alguna manera no tendremos, para llamarlo de alguna manera, dificultades con la flota china y el gobierno chino un poco que diga, oigan, están colaborando más de cerca con los Estados Unidos y nosotros estamos en el medio. Son ellos los que están pescando. Por el momento podríamos decir China está cooperando. En primer lugar, no hablemos del Estado, del gobierno. Hablemos de la flota que es de China. Y no es exclusivamente de China, es internacional, preponderantemente con buques. Es una flota china más grande. Exactamente. Y en ningún momento ha incursionado o ha ingresado ningún pesquero chino a la zona económica exclusiva. Esa es la primera cooperación que se tiene por conciencia. En segundo lugar, ha concedido que va a haber una moratoria de varios meses. Eso está manejándose directamente en Cancillería a quien le corresponde. Y el siguiente punto es, conforme ha trabajado también Cancillería, en la coordinación internacional con las organizaciones que regulan la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, que tiene jurisdicción estas organizaciones internacionales para detener las normas de cumplimiento de pesca en alta mar. Porque Fuerzas Armadas del Ecuador no tiene jurisdicción en el alta mar. Y ahí entonces, estas que se estacionan, como decir, en la línea, en esa línea, y pueden hacer pesca de arrastre, ¿eso de alguna manera, este avión podría ayudarnos a ubicar si hay ese tipo de... Puede ayudarnos precisamente porque la capacidad que tiene cada uno de los radares del P-3, solamente en el despegue, ya estando en el aire, tiene una cobertura de 200 millas náuticas. Entonces, es una cobertura total de la zona económica exclusiva. Es la capacidad del radar, de la tecnología avanzada que se obtiene al momento en esos P-3. Ministro, ¿cómo coordinar entonces esto que se puede hacer desde el aire, con tierra? Correcto. Con el tema de la frontera norte. Así es. Sin descuidar la frontera sur, donde también se nota la actividad ilegal, y sobre todo esta que va vinculando la actividad tanto del narcotráfico como de la minería ilegal, y como otras actividades que son delictivas y que están funcionando quizá con más fuerza en el norte, pero tampoco hay que olvidar el sur, ministro. Exactamente. En primer lugar, hablando del P-3 y la exploración aéreo-marítima que realiza la Fuerza Naval, la primera acción es la identificación, que obviamente tiene que ser tan pronto como se tengan los datos necesarios y que sean entregados como inteligencia a la Fuerza Naval, viene la interdicción. Entonces, la coordinación aire, superficie marítima para que pueda guardacostas intervenir. Ahí estamos hablando de la operación en el mar. Cuando estamos hablando en tierra, operaciones que están de intercambio de inteligencia con Colombia y de los diferentes pasos que tenemos muy bien ubicados y que están permanentemente cambiándose. Por eso, el patrullaje es a lo largo de la línea fronteriza, del INE Político Internacional. ¿Con 600 kilómetros? 670 kilómetros. El último descubrimiento que tuvimos fue a 35 kilómetros al oriente de Puerto del Carmen con el grupo irregular denominado Comandos de la Frontera. En el lugar se denomina la Triple Frontera porque es el cruce entre Colombia, Perú y Ecuador. Ahí encontramos en las márgenes del río Putumayo. Entonces, el Ecuador, como se ha dicho, no es productor. Es de paso. Y Fuerzas Armadas no permiten... ¿Pero se han encontrado ya ministros laboratorios? Esa es la evidencia. La evidencia del patrullaje permanente es que apenas están instalándose y ya les destruimos. Apenas está tratándose de establecer el sembrío de una hectárea, inmediatamente está destruida. No tenemos. Hemos destruido. Entonces, permanentemente se está realizando el patrullaje a todo lo largo de la línea fronteriza. Pero evidentemente se requieren más recursos. Vamos a recibir recursos por parte de Estados Unidos una donación de medios de comunicación. Y vamos, la próxima semana vamos a estar en el Coca. y ahí vamos a incorporar al Ecuador 12 lanchas de combate fluviales para reforzar la frontera. Entonces, eso responde a su pregunta. Hay que dar recursos y mejorar las condiciones de patrullaje y de capacidad operativa de nuestras fuerzas. Y estamos haciendo eso. Y ese trabajo se puede coordinar, ministro, además, con las otras áreas de gobierno. Por supuesto. para que, si bien puede garantizarse o fortalecerse la seguridad, hacer esto que ustedes mismos. Yo recuerdo cuando estaba en servicio activo, digamos, cuando hablaba usted de las fronteras vivas y esas fronteras vivas además garantizadas en su trabajo por las Fuerzas Armadas como nos acaba de detallar. Efectivamente, porque cuando estamos hablando de Fuerzas Armadas no nos dedicamos exclusivamente a Fuerzas Armadas y a la seguridad. Por ejemplo, la cooperación que existe con policía es extraordinaria porque tiene sus grupos especializados como es el GEMA para el combate al narcotráfico. Pero como es zona de frontera la responsabilidad de Fuerzas Armadas es la básica. Entonces, se intercambia, se coopera con la policía y siempre con fiscalía para las acciones de detección, de interceptación y de incautación que se tiene en Frontera Norte. Ministro, un colega periodista del comercio decía Mataje está en el Ecuador pero el Ecuador no está en Mataje. ¿Usted podría cambiar ya eso? ¿El Ecuador ya está en Mataje? Podríamos decir. Yo puedo decir que Mataje es un centro de coordinación económica, política, social y militar de Ecuador y Colombia. Porque, ¿cómo se ha desarrollado? En este momento tiene Colombia no solamente fuerzas sino que acaba de construir un centro binacional de atención de fronteras que está terminado y estuvimos con el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia. Los dos presidentes inauguraron. De tal manera que esto demuestra que la zona de fronteras no son zonas vedadas, prohibidas, sino de integración. Siempre que sea legal, siempre que favorezca al comercio, que favorezca al desarrollo social y económico de la población. Y obviamente para eso están las Fuerzas Armadas para evitar que haya delincuencia organizada transnacional para que haya narcotráfico. Es decir, garantizar el desarrollo de las actividades lícitas que requiere el país. Ministro, y Colombia en ese sentido comienza a tener soberanía en esa parte del territorio donde no siempre estuvo, porque hay que decirlo así, ni sus Fuerzas Armadas ni el gobierno como tal de Colombia que ahora está en dificultades ya urbanas. El momento en que se establece el Centro Nacional de Atención de Fronteras por parte de Colombia demuestra que están las autoridades de los diferentes sectores permitiendo que se legalice el intercambio que existe en frontera. Colombia ya tiene terminado, quiere decir que no solamente son el ejercicio de soberanía con las fuerzas militares, sino con todas las instituciones que tienen que ver en el intercambio de bienes, servicios como es un lugar de frontera. Ministro, hay dos noticias adicionales a lo del Orión que es la compra de helicópteros que llegaban el día de ayer. Esos helicópteros se dice que son comprados a la empresa Airbus de Francia, ¿no? Una empresa francesa. ¿Cuántos son? ¿Se puede saber cuál es la inversión? Por supuesto. Ya debe estar y cómo concluyeron estas negociaciones, qué operatividad van a tener. En fin, coméntenos esta nueva adquisición a los tiempos, podríamos decir, ministro. Cuando se está dirigiendo la defensa según la política de defensa del Estado establecida por el presidente de la República, así se está considerando todo lo necesario para el equipamiento, exactamente. Este libro blanco que está vigente hasta el 2021, hasta este año, se emitió para cuatro años. Ahí está el fortalecimiento de las capacidades estratégicas militares. Con relación a esto, hago mención porque sirve de base para el proyecto de inversión del año 2019 y desde el 2019 hasta la fecha recién estamos recibiendo. Lo que significa en primer lugar que los presupuestos no son de este año de la época de pandemia. Hubo una negociación y un pago. Primero, visión de largo plazo, visión estratégica para ver lo necesario que necesitan las Fuerzas Armadas y atender a cada una de las fuerzas en el Frente Militar conforme necesiten para el cumplimiento de sus misiones. Este momento de lo que acabo de hablar de los helicópteros, la Fuerza Aérea va a recibir seis helicópteros H-145. Están construidos en Alemania, es una compañía Airbus, Alemania y francesa y también recibirá ocho aviones Grof de entrenamiento porque nuestros pilotos necesitan graduarse piloteando, no graduarse en la pizarra. No es un asunto sencillo y además los aviones para el entrenamiento requieren también vuelos con acrobacia porque son pilotos de combate. Pero no teníamos los aviones de esa naturaleza, es lo más elemental que podía tener la Fuerza Aérea. Entonces, son ocho aviones Grof para entrenamiento, seis helicópteros medianos con capacidad tanto de patrullaje militar, atención en situaciones de rescate, ser tan resquio, situaciones de emergencia que se tenga con una gran capacidad de altura. Tienen capacidad de seis mil metros de altura para poder volar. Entonces, son de gran capacidad estos helicópteros. Esto lo vamos, este rato, ya llegaron, este rato, están ensamblando y los vamos a hacer una ceremonia para incorporarles a la Fuerza Aérea. A la Fuerza Terrestre, hemos dicho ya, vienen doce lanchas de combate para la frontera norte. Ese es para la Fuerza Terrestre. Para la Fuerza Terrestre y para la Fuerza Naval este rato se está construyendo ya en nuestro astillero un buque multipropósito con plataforma para un helicóptero que le va a dar capacidad de transportar personal, patrullas, realizar reabastecimientos e inclusive abastecimientos que se requieren en Galápagos. Es un buque, como decir, 80 metros de eslora. Grande. Es el más grande que ha construido el Ecuador en su astillero naval. ¿Y con quiénes están trabajando esa construcción? Con Alemania. Con Alemania. Entonces hay una... Hemos vuelto, señor general, a tener esta colaboración y este trabajo que siempre fue, digamos, que históricamente se ha tenido, ¿no? Los submarinos que llegamos a tener eran alemanes, las lanchas torpederas más antiguas todavía eran alemanas también. En definitiva, están recuperando la operatividad en virtud de lo que siempre planificaba... El Ministerio de Defensa en estos tres años ha cumplido con la política del señor Presidente de la República. La reinserción del Ecuador en el sistema internacional. No hemos tenido aislamiento. Tenemos apertura y hemos realizado convenios para mejorar la asistencia en defensa con siete países. Con Reino Unido, con Francia, con España, con Alemania, con Israel y la semana pasada con Indonesia. Es decir, hemos vuelto a reabrirnos para el intercambio y para recibir la cooperación. Y de hecho, son donaciones de trascendencia. Recibimos de China cinco lanchas para guardacostas. Muy buenas. Y vamos a recibir el día de hoy, en la tarde, voy a estar en Manta para recibir la donación de dos lanchas oceánicas de Corea del Sur que se van a incorporar también a guardacostas. Entonces, si yo digo que tenemos un collar de perlas con estos cuatro puertos extraordinarios que tenemos en nuestro país, cada uno de ellos va a tener asignado una capitanía de puertos y para eso requiere reforzarse las guardacostas para personal y permanencia y la seguridad. Lo que usted aclara es importante. No son recursos que estamos gastando ahora en plena pandemia. Este es del 19. ¿Cuánto nos cuesta esto? Además de las donaciones. Claro, algunas personas dicen nuestra defensa basada en donaciones no ha de ser como se dice. Se complementa. Se complementa. Se complementa en lo que es importante. Pero la base de inversión, ¿cuál sería, ministro? Aproximadamente 70 millones en todas las adquisiciones. Todas, hay que aclarar, con licitación internacional y de gobierno a gobierno. por consiguiente hay absoluta transparencia y en eso nos ha dado mayor capacidad de poder adquirir mejores equipos en las mejores condiciones para beneficio del país. La transparencia ayuda no solo a esto a que se pueda buscar de mejor manera y la mejor calidad si se puede decir de esto. Ministro, usted ha hecho en estos años de haber vuelto al ejercicio con sus Fuerzas Armadas en donde hizo su carrera. ¿Siente usted que las Fuerzas Armadas tienen en este momento mayor operatividad pero sobre todo se rescata aquello que se sentía que estaban perdiendo un poco el sentido nacional y no político? ¿Sí siente que hay eso? Sí, en primer lugar hay que considerar que hemos logrado en estos tres años la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y eso parte de las leyes. Hemos presentado cuatro leyes. El ministro de Defensa es a la vez coordinador del Gabinete del Sector Seguridad. En la semana que viene dos leyes entran ya al plenario. La ley de navegación que es extraordinaria para nuestra Fuerza Naval y para el país y la ley de personal y de disciplina. Esto mejora el funcionamiento al interior de la institución militar. Devuelve esa ley busca devolver esto que se quiso sembrar entre oficiales tropas las diferencias. Se acabó ese conflicto absurdo y disociador y elemento fundamental para destruir a la institución confrontar tropas con oficiales. Hoy hemos tenido tres años de una absoluta coordinación respecto a todos los canales de mando desde el más elemental hasta el más elevado y hemos respondido a circunstancias de crisis de diversas crisis en la mejor manera considerando la defensa de la democracia. Eso significa fundamental para una institución que es de carácter esencialmente profesional. Entonces y estas leyes que usted nos está comentando van a fortalecer la profesionalidad. En primer lugar le van a dar garantía. No se puede dar el cumplimiento de patrullaje del empleo de la fuerza naval si no hay una ley que respalde su accionar y eso va a ser la ley de navegación para la fuerza naval y cuando hablamos de personal es para la carrera profesional para el funcionamiento al interior de la institución y sobre todo que la institución pueda manejarse con sus propias leyes no como está hasta el momento. Que se vea desde afuera usted ha topado dos temas en esto de la legislación el uno es y ayer comentábamos en un foro sobre seguridad que no se pueden derribar avionetas o aviones en general que hace falta una parte de esa legislación que ayer decían un poco se les tiene que pedir oiga baje aterrice no puede estar volando aquí eso se toma en cuenta ministro que dificultades tienen para eso y nada menos que dos mil pistas todavía incluso siendo usted el ministro de la defensa bueno que sean dos mil o puede ser tres mil porque cualquier carretera puede ser pista entonces no es no es que se han hecho pista hay sitios que pueden servir para otra cosa y que están siendo utilizados el aroma no era construido pista pero lo hicieron lo hicieron pista entonces cualquier avenida amplia que tenga la extensión mínima o que se improvise de un día para el otro le hacen pista entonces no es un referente de control y de acción lo que es referente es que haya defensa aérea y las noticias que salen incompletas no se puede decir dos avionetas se encontró la policía o en su patrullaje policial se encontraron con dos avionetas se debe leer completa la noticia dos avionetas fueron perseguidas por defensa aérea luego de obtener información desde México y desde Colombia y luego de seguir el procedimiento del derecho internacional aéreo se les obligó a aterrizar muchas de ellas como fue el caso de San Lorenzo como fue el caso de Santa Elena se estrellaron por eludir la persecución y los radares entonces hay detección radarica hay reacción inmediata con fuerza aérea como fue el último caso dos aviones y finalmente se estrellaron o aterrizaron y se les incautaron y la información fue pasada por el general Espinel que explicó claramente cómo fue la operación pasó la información a la policía y la policía pudo actuar pero ahí hay dos cosas también ministro si bien a lo mejor no se tiene toda la información como usted acaba de comentarnos que hay esta operatividad hay también otras como que se va la avioneta incautada se va del aeropuerto de Galápagos también otras que no se tenía noción y que se han estrellado y se encuentra pero no les encontramos a los pilotos no les encontramos a los equipos es un asunto de investigación de delito es un delito que ya pasa directamente la acción policial pero cuál es el problema fundamental en Galápagos que opera 8 horas la pista no opera en la noche entonces cuando estuve el día de ayer ante ayer en Galápagos no solamente el vuelo del P3 sino readecuación de la pista para que pueda ingresar a un hangar para que pueda reabastecerse eso fue para que se tenga control fuimos con el subsecretario de obras públicas el ingeniero Galindo y dimensionó que son 8 mil metros que hay que readecuar 8 mil metros de asfaltado y ya está listo pero lo más importante es la nocturnización de la pista la pista tiene que operar 24 horas entonces si es que opera solo 8 horas durante la noche puede pasar cualquier cosa no se puede reaccionar no hay capacidad ni de radares ni de aviones que puedan operar todas esas deficiencias se las está completando para que no haya estos problemas Ministro y a propósito de los radares están actuando se logró hacer algo con los radares chinos cuál sería esa evaluación en el norte tenemos radares en la zona costera están funcionando los radares en todo el país tenemos cobertura con los radares españoles INGRA que funciona muy bien y de los chinos no hablamos porque eso es un periodo anterior que ya está en proceso legal y terminado de tal manera que nos hemos dedicado a lo que está nunca nos sirvieron así es por eso entraron a un proceso legal y es una cosa que causó también un poco de zozobra a propósito no nos sirvieron y que respondan ante la justicia y que ojalá sea así y que el Ministerio de la Defensa o las Fuerzas Armadas intenten ver porque ahí también hay inversión del Estado puesto de chatarrizar los helicópteros los aviones entonces tengan cuidado porque eso tiene un proceso supongo que usted habrá iniciado así es bueno se ha demorado más de 8 meses en el proceso es muy delicado hay que cumplir con todos los requisitos legales sobre todo no estamos hablando de absoluta chatarrización porque son motores que están preservados desde cuando llegaron nuevos nuevos sin uso exactamente entonces hay que diferenciar lo que son materiales que pueden ser chatarrizados pero hay motores que están muy bien entonces lo más lógico es sacarlos a la venta para obtener para obtener recursos y que no se pierda en forma absoluta esto fue suspendido y tan pronto como termine la investigación que está realizando la Fiscalía evidentemente nosotros cumplimos las disposiciones tan pronto como nos den luz verde se continuará con ese proceso pero eso ya será en la nueva administración claro ministro espero que la próxima semana ojalá nos pueda dar un tiempo para hacer una evaluación de cómo queda todo el tema de seguridad los aportes esto que todavía en el libro blanco quedan algunas cosas porque se dice que no hay planificación nacional de seguridad la ley dice la ley de seguridad pública y del estado que se debe elaborar un plan nacional de seguridad integral escuché que no se ha hecho todos los procedimientos todos los documentos de planificación de seguridad se los ha realizado y le dejo de referencia aquí se integran cinco ministerios y todos participan con relación a la seguridad entonces no es como antes existía también hay ahora lo que ha cambiado es la estructura hoy se llama el gabinete del centro la falta del ministro coordinador de seguridad algunos dicen la asume el ministerio de la defensa como debió ser la ley la ley dice que es el ministro coordinador de seguridad pero se eliminó el ministerio de coordinador de seguridad y el presidente de la república le nombró al ministro de defensa que sea el coordinador ahí están los productos en planificación que se han entregado hay que revisarlos entonces y hay que trabajarlos para ver usted tiene ha tenido contacto con el equipo este de que está ya de transición la próxima semana me toca entregar a lo mejor ya tenemos entonces ministro de la defensa que recomendaría usted con su experiencia no solo como ministro sino desde las fuerzas que características debería tener el ministro de la defensa sea o no un militar en servicio pasivo sea una persona que conozca que haya trabajado que idea tiene usted del perfil que debe venir a sustituirlo usted primero que esté identificado con lo que son las fuerzas armadas la gestión de la defensa porque no es un militar que conduce las fuerzas armadas sino que realiza la conducción político-estratégica entonces entra en gabinete para el manejo de la política eso se llama la gestión de la defensa y por supuesto que haya continuidad en los proyectos que se han iniciado porque en cualquier ministerio en cualquier institución la tarea nunca es terminada siempre es perfectible pero hay que dar continuidad a lo que se ha avanzado en temas de financiamiento y económicos usted ha conseguido que funcione ese presupuesto no le han incrementado pero que si funcione no solamente es la asignación presupuestaria sino el nivel de gestión yo tengo satisfacción en decir que el 98% del presupuesto asignado fue invertido fue gestionado y fue cumplido 98% del nivel de ejecución presupuestaria eso es una satisfacción no del ministro del equipo del equipo que acompaña al ministro una subsecretaría de planificación de gabinete de defensa de bienes estratégicos de coordinación administrativa financiera entonces es un gran equipo que ha logrado esto el ministro de defensa lo que es simplemente el que dirige con la batuta la orientación y lo efectivo de las estrategias es del equipo estaremos en contacto ministro ojalá la próxima semana podamos hacer una evaluación general de la gestión del ministro de defensa muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes buenos días muchas gracias ha estado con nosotros el señor general Osvaldo Jarrín ministro de la defensa nacional enseguida volvemos la revista de opinión democracia agradece a las siguientes marcas inicio de espacio promocional y publicitario como microempresario mi meta es llegar más lejos por eso cuando escuché lo del acuerdo entre el banco mundial y la CFN para atraer fondos y convertirlos en créditos productivos enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPIM